¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es temprano y toca darle de desayunar a toda la animalada. Ya les di de desayunar a los de arriba y ahora toca ir al gallinero, pero esta vez quería que me acompañaran porque hay algo importante que tengo que contarles. Miren, dejé su bebedero afuera porque ayer todo el tiempo estuvieron pastando. Ahorita les va a dar de comer y ya que acaben nos va a dejar salir. Entonces vamos a llevarles maíz. Bueno, no es maíz, son semillas mixtas con churritos, qué sé yo. ¿Por qué? ¿Qué creen? Se me acabó el alimento, el otro, con el que remojo las semillas. Únicamente tengo semillas, así es que el día de hoy les va a tocar comer semillas. Y creo que ya están viendo lo que les quiero contar. ¡Ay no! ¡Qué emoción! Pues bueno, como siempre vamos a abrirle, ¿no? Y ya nos pasamos a darles de comer porque miren, ya les surge, ya les surge a todos. Ya fue la hora de darle de desayunar al perro, al gato. De darle de comer a todos los animales. Y únicamente me faltan estos de aquí. Que ya les surge, nada más que no encuentro la llave. Aquí ya está. Ay, déjenle abro. Es que como que me es complicado abrirle. Nos va a dejar sordos a todos ese gallo. Ay no. Miren, ahí están los guajitos. ¡Eso! Eran los que les quería contar. Es la primera vez. Más bien, ¿cómo la segunda? Que veo que este guajolote se esponja. O sea, Norberto ya no es un guajolote niño. Norberto ya es un adolescente. Y digo adolescente porque como que veo que apenas son sus primeras esponjadas de la temporada. No lo había visto esponjarse. Le vamos a echar como siempre, como antes les daba. Ahí. Y para que se repartan les vamos a dar aquí. Miren. Dicía un popo al comedero. Pero nada más de lado. De repente no tiene. Aquí vamos a echar otras poquitas de semillas. Y para que se sigan repartiendo. Les voy a echar en las tinas que tengo acá hasta el fondo. Miren lo que me encuentro. Miren. Un huevo. Seguramente es de las gallinitas kikiriquitas. Ah, que por cierto. Si se preguntan dónde andan las kikiriquitas. Las tengo libres. Ahorita no las tengo aquí. Ellas andan afuera. Las saco a pastar porque... Me da miedo eso que me comentaron en mi video pasado. Que el gallo las intentara pisar. Y pues imagínense ellas tan chiquitas. No vaya a ser que sí las pisen. Y me las lastimen. Voy a ponerles un poquito distantes las tinas. Unas ahí. Otra más por acá. Y la otra pues la dejamos ahí hasta la esquina. Y miren así empiezan a venir todas a querer comer. Ah, entonces sí. Les decía las kikiriquitas las tengo libres. Por lo que vi en los comentarios. Pero bueno. Ahorita que terminen de comer sus semillas. Pues los voy a dejar salir. Es como que lo que estoy haciendo todos los días. Ahorita este... Y ya su agüita pues se las dejo afuera. Porque como los tengo afuera. Pues ya pueden tomar agua afuera. Buenos días. Pasan los vecinos. Bueno amigos. Pues aprovechando que Norberto anda comiendo. Les quiero contar. Que lo vi por primera vez. Haciendo eso que hacen los guajolotes. Que se esponjan. Y no sé. Me pareció súper emocionante. Porque bueno. Yo ya no sé en qué momento lo hacían. No sé si recuerden. Pero yo a mi guajolote lo tengo pues desde bebecito. Y yo había visto videos en internet. De guajolotes que hacen. Que se empiezan a esponjar. Desde jovencitos. O sea desde pollitos. Y por lo menos este guajolote no lo hacía. Entonces pues no sé. Tal vez yo pensé. Y creo que en algún momento. Se los comenté. Que era porque pues se crió solo. No había un guajolote adulto que lo hiciera. Y que él lo imitara. Entonces probablemente por eso. Él no se esponjaba cuando estaba. Pues más bebé. Y dije pues si no. ¿En qué momento se va a esponjar? Y justo. Hoy. Lo empiezo a ver. Que lo empiezo a hacer. Pero saben que es muy raro. Porque ayer en la tarde. Que estuvo afuera. Todo el tiempo los estuve pues observando. Y en ningún momento me fijé. Más bien en ningún momento vi. Que él se esponjara. Entonces no sé. Siento como que lo hace de repente. Como que. Como que. No sé. Durmió. Se puso a soñar. Qué sé yo. Y en la mañana dijo. Ya voy a hacer un guajolote diferente. No sé. Pero se me hace como que muy raro. Que lo haga así como de repente. Ayer no vi que lo hizo en ningún momento. Hasta hoy. Entonces no sé. Pues me parece súper emocionante. Que ya se esponje. Se ve bien chistoso. Creo que cuando recién vine a darles de comer. Lo hizo. Pero no. No lo he captado. Lo gran. Que lo haga bien. Entonces. El día de hoy. Vamos a. A estar cazándolo. A ver si logro grabarlo. Para que ustedes lo vean. Se esponja. No sé si. Bueno. Yo noté que su cola la pone chueca. No sé si así se esponjen. O es porque. También recién apenas. Está empezando a aprender a esponjarse. Yo no sé. Pero es que se esponja. Y su cola la pone del lado. Y bueno. Yo he visto guajolotes que se esponjan. Y su colita está derecha. Yo no sé si. Si es porque igual. Como en el canto. Los gallos recién aprenden a. A cantar. Pues él aprende a esponjarse. Y también. Estoy a esperas de que le haga. Lo toqué. Estoy a esperas de que le haga. Gordo gordo. Tampoco le ha dicho. Entonces. Pues no sé. Yo creo que en algún momento. Ya lo va a empezar a hacer. Y quiero documentarlo. Entonces ahorita. Pues. Los voy a dejar que sigan comiendo. Y los voy a dejar salir. A ver si es que. Logro captar que lo haga. O igual aquí adentro. A ver si logro captar que. Que se esponje. Para que ustedes lo vean. No sé. Por ejemplo. Si él ya se esponjó. Yo creo que igual. La guajolotita. Está próxima. A poner. O no sé. Pero bueno. Pues a ver. Qué. Voy a recoger el huevo. Que dejé ahí abajo. Porque. Nada más lo puse a un lado. Pero no lo recogí. A mí se me hace que este huevito. Es de las quiquiriquitas. Algunas de las dos quiquiriquitas. Porque. Luego acá es donde las veo. Que andan echadas. Y pues es un huevo pequeñito. Miren. Y de hecho está todo sucio. No enfoca. Ahí está. Miren. Está bien sucio. Y está chiquito. Entonces ha de ser huevito. De las quiquiriquitas. Porque las dos. La grisa y la más chiquita. Esas ya ponen. La copetoncita. Esa todavía no pone. Y se ven pues más chiquita. De edad. Pero pues sí amigos. Esa es la buena noticia. Las novedades que hay en el gallinero. Norberto. Ya casi es Don Norberto. Ya no es un polluelito. Miren. Aquí anda la guajolotita. A ella casi no se las he mostrado. Pues ella también ya está grande. Están del mismo tamaño. Me parece. Ella pues no ha hecho nada distinto. No se esponja. No nada. Bueno. Creo que me comentaron en videos. Que también las hembras llegaban a esponjarse. Ella no lo hace. O al menos no he visto que lo haga. Pero lo que sí he notado. Es que sí le pegan a las gallinas. Otra vez. Así como los gansos. Pero no. No creo que como los gansos. Los gansos sí eran más más groseros. Ellos también he notado que les pegan a las gallinas. Y pues no sé. Me gustaría que me dijeran en los comentarios si es normal en guajolotes. Yo por ejemplo he visto en gallineros de distintas personas. De ranchitos y lugares así. Que siempre siempre tienen los guajolotes juntos con las gallinas. Pero yo no sé si. Si sí es normal que los tengan juntos. O si es mejor tenerlos separados. O qué onda. Porque no veo que sea constante. O sea como que conviven más con las gallinas que los gansos. Los gansos sí de plano sí se las traían bien cortitas a mis pobres gallinas. Como pueden ver los guajolotes pues comen. Comen y andan así con ellas. Y pues no veo que les hagan la gran cosa. Pero sí de repente veo que les sueltan picotazos. O que por ejemplo la guajolota las corretea. Y el guajolote se pone atrás de ella a perseguir también. Pero pues nada más. Entonces no sé. Me gustaría que me pongan en los comentarios si ustedes tienen guajolotes. Y si sí tienen. Si los tienen junto con gallinas o los tienen separados. Porque pues les digo. De repente he visto eso. Que los guajolotes atacan a las gallinas. Pero es como esporádico. No es siempre. Entonces pues no sé. Como que me confunden. Y pues bueno. El gallinero es largo. O sea es grande. Ya no están tan codo con codo como en el anterior gallinero. Ya están más espaciosos. Pero pues no sé si es que es normal que no convivan. Pero bueno. Seguiré que... Los seguiré dejando que coman. Y ya que acaben. Los vamos a dejar salir. A ver si logro captar a Norberto en video esponjándose. Espero que sí. Miren ya me salí del cancel. Del gallinero. Y vean que criaturas hermosas andan por aquí abajo. Las otras andan ahí arriba. Nada más que estos se aventuran más a bajar. Y me encuentro aquí en esta piedra. Del columpio de Meli esperando. A ver en qué momento se digna a esponjarse el guajolote. Pero no veo que lo haga. O sea yo lo quiero captar en cámara. Para que ustedes lo vean. Pero no se esponja. Nada más que eso sí. No sé si noten. Pero cuando Norberto andaba comiendo. Tenía su cara más blanca. No la tenía así roja ahorita. Como se le está viendo. Y ahorita se le ve más roja su cara. Miren es lo que les digo. Que de repente. Como que quieren corretear a las gallinas. Pero vean su buche. Cómo les cuelga. Por lo menos a esa guajolotita. Miren cómo le cuelga el buche. Miren cómo se le estira. Miren cómo se le estira. Y se le encoge el moco. Se le ve chistoso. Y estoy tratando de captar. El momento exacto en el que se esponja. Pero no. No sé por qué ahora no se quiere esponjar. De repente lo hace. De repente no. No entiendo. Pero ya está bien grande. Quiero que me pongan en los comentarios. Si alguno de ustedes tiene un guajolote de mascota. O si tienen guajolotes. Con qué fin es que los crían. Comenten. Comenten. Quiero saber. Lo voy a seguir aquí. A ver. Sí. Logro captar que se esponja. Lo agarré así calándose. Y se ve que como que le estorba el moco porque le cuelga. Pero ya lo dejó de hacer. Uy. Siempre lo capto ya cuando acabo de hacer las cosas. Las kikriquinas siguen afuera. Y. Sí me gusta. Sí me gustaría tenerlas aquí adentro. Como les había comentado. Pero yo creo que. Si en algún momento no tengo gallo. Para que no. No. Pues estén en peligro de ser pisadas. Pues creo amigos que no es un buen momento para esperar a que el guajolote se esponje. Creo que es momento de la acicalada. De plumitas. Porque miren. Ya todos andan echaditos. Él también. Nada más que ya se le aguangó más un moco. No lo entendía así. Pero pues no amigos. No logro captar que se esponje. Bueno igual y no es algo que haga muy constante. Pues también porque recién lo está haciendo. Supongo que. Que cuando sea ya macho macho grande. Lo haga ya más seguido. Pero no. Y la guajolota se anda quedando dormida. Estará muy cansada. Ya se habrá desvelado. Habrán tenido vista en el gallinero anoche. Pero mírenla. Y también él se está quedando dormida. Ay no amigos. Pues estoy. No sé. Creo que ya les quedé mal. No tan mal. Porque si ven el video al principio. Ahí se alcanza a ver cómo está esponjadito. Me parece que sí se alcanza a ver. Coméntenme si lo ven. Pero ya ahorita ya no he logrado captar que se esponje. No sé si nada más lo haga en la mañana. Y ya para las tardes ya no. O porque ya no lo está haciendo otra vez. No lo sé. No lo sé. Pero espero. Espero no quedarles mal en este video. Y que sí logre captarlo. Y si no. Para otros videos voy a estar bien atenta a que lo haga. Y en cuantito lo grabe. Se los muestro. Pero sí son sus primeras esponjadas de su vida. Ya está creciendo el Norberto. Miren amigos. Ya tengo libres a toda la pollada. Y creo que les voy a quedar mal. Porque no he logrado captar al guajolotito inflándose. Ay no miren. Aquí el bocho tiene su tiradero de juguetes. Cualquier cosa que encuentre para jugar se la lleva ahí. Y miren. Quiero enseñarles dónde andan los guajolotes. Se andan dando un buen baño de tierra. Y dudo que se esponjen. Ahí está la hembrita. Ya se levantó. Pero el guajolote de plano sigue echado. Y no creo. No creo que lo pueda grabar esponjándose. Porque creen que ahorita ya es tarde. Y tampoco he visto que se esponje. Como que nada más lo hace temprano. No sé. Porque bueno. En la mañana cuando recién. ¡Au! Ay se me subió la gata. En la mañana cuando recién lo. Los iba a alimentar. Cuando recién les iba a dar de comer. Ahí sí vi que se esponjaba. Como unas cuatro veces fácil se esponjó. Pero ahorita nomás no. Entonces no sé qué onda. Les voy a dejar que se sigan dando su baño de tierra. Y a ver si ahorita que terminen. Pues logro ver que se esponje. Pero vamos mal. Y si no me voy a tener que esperar hasta mañana temprano. Que es cuando noto que sí se esponja. En las mañanas. Pero a ver. ¡Gracias! 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 Ay justo creí que se iba a esponjar. Y nada más lo hizo para sacudirse. ¡Qué dé! No pues no. Al parecer hoy no se va a esponjar. Miren amigos. Hoy es el día siguiente. Y justo me esperé. Porque vean. Para confirmar lo que yo les contaba ayer. Se está esponjando. Ese huevolote. Entonces lo que me lleva. ¡Miren! Lo que me lleva a la conclusión. Que igual y solamente se esponja temprano. O antes de que yo le dé de comer. No sé. Pero mírenlo. ¡Oh! ¡Oh Dios! Le intenté hacer gordo. ¡Gordo! ¡Qué emoción! Miren. Es tan temprano que todavía ni siquiera les abro el gallinero. Pero aquí ya me trajeron las llaves. Pero miren. Es lo que les comentaba ayer. Y miren. Ya le hizo gordo. ¡Gordo! Ayer durante toda la tarde. Estuve vigile y vigile. Para ver si es que le hacía. Y nunca le hizo. Y mirenlo. Cuando es temprano sí le hace. A ver ahí que me pongan los expertos. ¿Por qué le hace gordo gordo esa esponja temprano? Y en las tardes ya no. No les miento amigos. Ayer toda la tarde que los tuve afuera. Toda la tarde que los tuve afuera nunca le hizo. Y miren nada más. Lo que sí noto es que se pone su colita chueca. ¿Por qué? No lo sé. Pero mírenlo. Hasta yo creo que se da cuenta que lo estoy grabando y más le hace. Pero ayer no. Ayer no. De plano todo el día no lo hizo. Y vean ahorita a pesar de que estoy yo adentro le sigue haciendo. Le sigue haciendo. Ahorita ya les iba a traer de comer. Iba a ir ya por el maíz y el alimento y todo. Pero como lo vi dije no. Antes de que le deje de hacer. Mejor me meto a grabarlo. Porque terminando de comer ya no le hace. Miren, miren, miren. Para que vean que Norberto ya no es un bebé. Y ya como que le hace gordo, gordo. El famosísimo gordo, gordo, gordo. Le hace cada que el gallo canta. Lo asustaron. Miren como mueve su cola. Como que para un lado y para el otro. Y esa cara. Se le nota más azul. Como que disminuye el tono rojo. Y le aumenta el azul cuando se esponja. Y después de comer, ya que no se esponja. Ya la tiene más roja su cara. Miren, miren. Siguiendo a la guajolota. Ay, no, qué bonito. Qué bonito se ve. ¿Saben? Lo único que me preocupa. Es que ahorita ha llovido bastante. Oh, por Dios. No sé qué es eso. Ay, aquí siempre pasan helicópteros, aviones de todo. Yo creo que por acá es la ruta. Por acá será la carretera aérea. Bueno, les comentaba que lo único que me preocupa es que últimamente ha llovido un montón. Ya van tres días para acá. Que está llueve y llueve y llueve y llueve. Y bueno, aquí no se mojan. Afortunadamente. A pesar de que llueva, todos se mantienen sequitos y así. Pero lo que me preocupa es que ellos son más delicados. Por lo que he visto en comentarios, hasta incluso con una tía. Tengo una tía que también tiene guajolotes. Y sí, mucho se comenta que son demasiado delicados. Y más en tiempo de lluvias o humedad. Ya que suelen enfermarse y no aguantan mucho y sí mueren. Pero bueno, esperemos que a pesar de las lluvias no enfermen. ¡Ay, qué risa! Cada que canta el gallo, él se esponja y le hace gordo gordo. Y vean ese mocaso, como que se le aguanga más el moco. Para los que no habían visto un guajolote tan de cerca, voy a tratar de grabarlo lo más cerca que pueda. Y bueno amigos, ya que por fin logramos el cometido. Pues espero que les haya gustado mucho este video. Con este video anunciamos que Norberto ya creció. Ya no es un chiquihuajolotito. Aún me acuerdo cuando los traje bien bebecitos. Pero miren nada más. Y eso podría indicar que igual ya no tarda mucho en poner la guajolotita. Que anda por acá. Mírenla. Espero que les haya gustado este video. Dejen su like. Suscríbanse. Síganme en mis redes sociales para estar más de cerca. Y nos vemos para un próximo video. Bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.